Hola, los saludo hoy, sábado 30 de mayo del 2020. El día de ayer, el gobernador del estado presentó el semáforo estatal para el reinicio de actividades ante la pandemia por COVID-19, que fue aprobado por el Consejo Estatal de Salud. Ayer mismo, en reunión con los alcaldes, el gobernador confirmó que aquí el semáforo está en rojo, lo que significa un alto riesgo de contagio. Y hace unas horas, la Secretaría de Salud Estatal ha señalado que en el municipio hay 520 casos confirmados de COVID, 143 casos más que el sábado pasado. Debemos seguir extremando cuidados y no bajar la guardia. Estamos en semáforo rojo. Esto significa que el lunes primero de junio no debemos regresar a las actividades normales, sino que debemos continuar con los cuidados preventivos, la sana distancia, la restricción de actividades y de movilidad. Sí, como lo indica el semáforo, solo pueden continuar operando las actividades esenciales a las que se integran los sectores de minería y manufactura automotriz y aeroespacial. Y solo en las plantas que han sido ya autorizadas por el Seguro Social y que deberán seguir estrictos protocolos sanitarios, así como limitar el número de trabajadores por turno. Las demás actividades y espacios públicos seguirán con las restricciones que han tenido hasta el día de hoy. Como Gobierno Municipal, continuaremos cubriendo al 100% los servicios públicos de seguridad, limpieza, mantenimiento urbano y atención a grupos vulnerables, así como las labores administrativas esenciales. Pero continuará suspendida la atención presencial en ventanillas. Estamos en semáforo rojo. Todos sabemos el impacto económico que la pandemia y las restricciones tienen en nuestra comunidad y compartimos el ansia por volver a las actividades. Para lograrlo, debemos continuar con el esfuerzo de cuidarnos, de salir de casa lo menos posible, lavarnos las manos obsesivamente, usar cubrebocas, el estornudo de etiqueta, guardar la distancia mínima de metro y medio con otras personas y evitar aglomeraciones. De lo que hagamos cada uno de nosotros, depende reducir el contagio, el número de casos y la demanda hospitalaria, para así poder mover el semáforo del rojo al naranja, al amarillo y finalmente al verde y así podremos regresar con todo a recuperar el desarrollo y la vida plena de la ciudad y de nuestras familias. Esta situación exige lo mejor de cada uno de nosotros y estoy segura que los chihuahuenses tenemos la resiliencia, la responsabilidad y la solidaridad para hacerle frente a esta gran crisis y juntos vamos a salir adelante. No nos relajemos, sigamos cuidándonos, hagamos lo que nos toca para que esto sea cada vez más corto. Seguimos en contacto.